Me canso a veces de tanta mierda, de tantas cosas que nos acosan, me canso a veces de tantas riñas, de tantos pueblos que se pelean, me canso a veces de tanta envidia, de tanto odio hasta entre hermanos, me canso a veces de tanto erguido, que creen siempre ser los preferidos. Yo sé seguro de dónde voy, yo sé seguro de dónde vengo, yo me conformo con lo que soy, yo me conformo con lo que tengo. Me vuelve loco tanta locura, mucha inmundicia y poca ternura, me desespero con tanto imbécil, que él mismo cree lo que se dice. Me gusta tanto cantarle al mundo, lo bueno o malo que nos ocurre, me gusta tanto cantarle al mundo, lo que mi mente crea en segundos. Yo me conformo con lo que soy, yo me conformo con lo que tengo, yo sé seguro a dónde voy, yo sé seguro de dónde vengo. Música Yo sé seguro a dónde voy, yo sé seguro de dónde vengo Yo me conformo con lo que soy Yo me conformo con lo que tengo Me vuelve loco tanta locura Mucha inmundicia y poca ternura Me desespero con tanto imbécil Que él mismo cree lo que se dice Me gusta tanto cantarle al mundo Lo bueno o malo que nos ocurre Me gusta tanto cantarle al mundo Lo que mi mente crea en segundos Yo me conformo con lo que soy Yo me conformo con lo que tengo Yo sé seguro a dónde voy Yo sé seguro de dónde vengo